¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las noticias del Madrid en el día de hoy Al menos las noticias que han salido hasta la fecha Ya sabéis que esto puede cambiar en cualquier momento Pero vamos a hablar de dos nombres propios Uno es Dani Ceballos, que ya es oficial Ya se ha hecho oficial por parte del club Y por él mismo, que renueva Cuatro temporadas hasta 2027 Vamos a comentarlo un poco, porque él también Ha tenido unas palabras en redes sociales Que creo que merece la pena comentar Y luego vamos a hablar de Un nombre que lleva sonando durante las últimas horas Muchísimo, es Arda Guler 18 años, juega en el Fenerbahce Muchísima calidad y media Europa lo quiere Venga, vamos a comentarlo Bueno pues sí, empezando por lo de Dani Ceballos, era un secreto a voces Ya se había dicho, ya se había comentado Desde hace unos días que había Aceptado esa oferta de renovación que le había Hecho el Real Madrid, la última oferta que le ha Puesto encima de la mesa y que esa oferta Iba a cubrir las próximas cuatro Temporadas, es decir, su contrato Queda ampliado hasta el 30 de junio De 2027, ya comenté En su día cuando salió la noticia A esperas de hacerse oficial Que me parecía una buena noticia Que bueno, al final Ceballos es un Centrocampista de muchísima calidad Y si queremos tener el mejor centro del campo del mundo Pues yo me alegro De que Dani Ceballos esté en el equipo Independientemente como dije en su día De, bueno, desencuentros Reacciones Desafortunadas, palabras desafortunadas Cosas que ha hecho extradeportivamente Siempre extradeportivamente Y que, bueno, han generado Cierta polémica en redes sociales Incluso por una parte de la afición del Madrid Que le ha considerado en algunos momentos Un hombre sin códigos Que bueno, quizá debería haber Acompañado más a sus compañeros Según qué situaciones Haberles defendido más Pero bueno, independientemente de todo eso Yo creo que es una buena noticia Y que Ceballos, pues Queráis que no demuestra una vez más Su madridismo Insisto que tiene muchísima calidad Que creo que nos hace mucha falta Para tener un buen centro del campo Un buen centro del campo reforzado Que ante cualquier lesión No exista ninguna carencia En ninguna de las posiciones Y Ceballos es un poco lo que va a hacer Evidentemente Su renovación Ha pasado Porque él Siempre ha querido jugar Muchos más minutos De los que ha jugado Es verdad que este año Yo creo que ha jugado más Que ningún otro No tengo los datos Pero por la sensación que me da Pero, bueno Vamos a ver si puede seguir jugando Un poquito más Ahora con Pese a esa renovación De Kroos Y lo de Modric Que está un poco en el aire Ya sabéis que en principio Van a tener un papel Mucho menos protagonista Pues vamos a ver Si pese a esa llegada de Bellingham Puede tener más minutos Y aportar muchísimo al equipo Como decía al principio Él lo ha celebrado En redes sociales No diría si lo ha celebrado Me parece más una reivindicación Que ha tenido en redes sociales Con un mensaje Que creo que merece la pena Comentar Es este que veis aquí Dice Donde algunos De otras ofertas Como por ejemplo La del Betis Donde iba a tener un papel Mucho más protagonista Donde iba a jugar Muchos más minutos Pero, bueno Decide quedarse en el Madrid Para seguir apostando Por el sueño No contenta Con esa renovación De Ceballos Con que ya se haga oficial Ya lo dije la última vez Que hablamos de esto Al final Cuatro años más Cuatro temporadas Cosa que me llama la atención Sinceramente Porque no es mojo de pavo No son pocas Y al final Bueno Pues es un proyecto a futuro Y una apuesta Por parte del Madrid Y por parte de Ceballos Vamos a ver que tal Se le da esta temporada Vamos a ver si juega Un poquito más todavía Que la anterior Pero ahora vamos a hablar De Arda Guller Porque es un nombre Que viene sonando Con mucha fuerza En las últimas horas Lo que he dicho al principio Media Europa lo quiere El Madrid por supuesto Es uno de ellos Pero también está el Barça Está el Sevilla Está el Milan Está el Ajax En fin Media Europa Quiere hacerse con el talentosísimo Arda Guller Que tiene apenas 18 años Pero ha hecho un temporadón En el Fenerbahce Y bueno Pues por eso Es tan apetecible Tiene una cláusula bajita Apenas 18 millones 18 millones y medio Media punta Extremo derecho Y como digo Mucha calidad Según el medio que veas Unos los tienen Más hecho que otros Según el periódico que leas Según el Ajax El Madrid Tiene intención De hacerse con él De pagar su cláusula E incluso dejarlo cedido Un año más En el Fenerbahce Es decir Pagaría la cláusula De 18 millones y medio Y le dejaría este año También para que siguiesen El Fenerbahce Curtiéndose Para atraerlo Quizá ya el año que viene Pero si por ejemplo Nos vamos a otro medio Como el Sport Pues dicen que el Barça Está yendo con todo A por Arda Guller Que su intención Es dejarlo cerrado Y que es un fichaje estratégico Del club Es decir Que van a poner Todo el empeño Para poder hacerse con él Y incorporarlo al equipo No sabemos si está temporada A la que viene Es una carrera Por este joven jugador Insisto Al final Tiene 18 años Pero está demostrando Muchísima calidad Incluso en algunos medios Hablan del nuevo Messi Nuevo Messi turco A ver Siempre lo digo Cautelísima Con todo esto Muchísima cautela Porque al final Las comparaciones son odiosas Es meterle otra vez Muchísima presión Al chico Estamos muy mal Acostumbrados a hacer Estas cosas En el momento en que sale Un nuevo talento joven Alguien que brilla Que brilla por el talento Y la calidad que pueda tener Enseguida le comparamos Con grandes estrellas Que ya están consolidadas Y que ya han demostrado Ser Super campeones Tipo Messi Tipo Cristiano Y al final Esto lo único que hace Es Meterle presión al chico Lo hemos visto en más ocasiones En más casos Y luego si no salen las cosas Como se espera Que sea el nuevo Messi Pues parecerá una decepción No Calma con esto Porque ya lo he leído por ahí Y ya son cosas Que a mí personalmente No me gustan Este tipo de comparaciones Pero bueno Que sepáis Que algunos medios Ya lo denominan así Y ya lo están calificando Como el nuevo Messi Un poco para que se vea Y para que A ojos del espectador Pueda ser más fácil Imaginar la calidad Que tiene Porque es verdad Que se ven vídeos de él Y es una auténtica Es un auténtico espectáculo Y que ha hecho Muy buena temporada En el Fenerbahce Luego habrá que verle Evidentemente En otros equipos En otras ligas Y lo de siempre Pues que al final Tenga suerte Con tema de lesiones Con que encaje bien En un equipo Es que al final Son muchos factores A tener en cuenta De cara a que Un jugador Pueda triunfar En la vida En el deporte En cualquier ámbito De la vida Pero es verdad Que la buena pinta La tiene Y de ahí Que efectivamente Media Europa Le quiera De ahí que el Madrid Este interesado En ficharle De ahí que el Barça Está haciendo Todos los esfuerzos También por ficharle Al final Dependerá del jugador Dependerá de él Porque la cláusula Es asumible Para la mayoría De los equipos europeos Por lo tanto Dependerá de él El proyecto Que más le convenza Y el equipo Al que quiera ir Es lo que pasa Con todos los jugadores Al final Donde quiera ir El jugador Terminará Terminará Fichando por ese equipo Y vamos a ver Vamos a ver Si el Madrid Bueno Pues puede Puede hacerse con él Con ese plan Que tienen de Pagar esa cláusula Y dejarle cedido Un año más En el Fenerbahce Y a ver si se puede Incorporar Pues el año que viene O ya veremos Si el siguiente No Insisto Media punta Estrema de derecho Un estilo Brahim Un estilo Rodrigo Algo así Quiero saber Que os parece a vosotros Que os parece Esta posibilidad De que el Madrid Pague la cláusula De Ardagüle Si la habéis visto Que os parece Que se quedase cedido El interés del Barça Si creéis que al final Alguno de los dos Va a ganar esta carrera Al final es una Nueva guerra Entre Madrid y Barça Por un joven talento Y que os parece La renovación de Ceballos Y las palabras Que ha tenido En redes sociales Que los sueños Hay que perseguirlos Y al final Se acaban cumpliendo Y que no hay que rendirse Nunca Dejadmelo como siempre todo En los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Nos vemos En el siguiente vídeo